y en la telenovela minas de pasión se acercan momentos cargados de emociones suspenso y grandes sorpresas pues en avances emilia queda descontrolada y confundida cuando su plan de vengarse de leonardo cambia a convertirse a un plan de dejarse conquistar otra vez de leonardo ya que después del beso emilia comprobó que leonardo si le gusta y bastante a otro que le gustó bastante el beso es a leonardo pues éste no pierde el tiempo en pedirle el divorcio a zara ya que leonardo está completamente enamorado de victoria y quiere rehacer su vida con ella pero las cosas a leonardo y a victoria no le saldrán tan bien pues no será tan fácil para leonardo quitarse a zara de encima ya que zara por venganza utilizará el talón de aquiles de leonardo y de victoria sin saberlo el cual es nicolás pues zara utilizará al niño para meter cizaña y hacer que nicolás odie a victoria que no apruebe la relación de su padre con ésta convenciendo a nicolás de la supuesta maldad de victoria y de que ésta sólo llegó a hacerle daño a su familia así que más adelante veremos como nicolás completamente manipulado por zara enfrentará a victoria pidiéndole que se aleje de su familia y también gritándole que la odia enfrentamiento que pondrá bastante triste a emilia al saber que cada vez está más lejos de su hijo pero el veneno de zara no durará mucho ya que ésta está a punto de ser descubierta pues ya hay pruebas suficientes de la infidelidad de zara con danilo así que sólo es cuestión de tiempo para que todo salga a la luz pero ya en los capítulos finales de esta gran producción veremos como emilia por fin podrá encontrar todas las pruebas necesarias para meter a roberta a la cárcel para que ésta pague por todo lo que ha hecho así que no podemos perdernos ni un solo capítulo de esta gran producción que nos ha mantenido a todos pegados a la pantalla y recuerda suscribirte al canal darle al like al vídeo y dejar tus comentarios hasta la próxima